Hola, hoy les quiero hacer un video sobre los mejores productos anti-edad que a mi entender tiene Esteloder. No digo que sean los mejores productos anti-edad del mundo, digo que son los mejores productos anti-edad de Esteloder que a mi me funcionan. Esteloder también tiene otros productos, pero estos son los que yo uso y me gustan de esta línea. Después tengo otros productos de otra línea que puedo ir mostrándoselos en otros videos, pero esto va a ser específicamente de Esteloder. Entonces, el primer producto que tengo que me encanta, que no es tanto un producto anti-edad, sino que es un bálsamo, es este. Es este bálsamo de Esteloder que me parece muy, muy lindo, que tiene una consistencia así como si fuera una manteca. Y este bálsamo, ¿por qué me gusta? Porque es un bálsamo que es limpiador, ¿no? Si usted tiene esa consistencia de manteca, cuando usted lo pone en la piel es como que se derrite con el calor de la piel y se forma como un aceite. Y le va quitando todo el maquillaje. Y tiene aceites y manzanilla, por lo que además de limpiar, hidrata la piel. Entonces, y como que, perdón, la calma. O sea, con los aceites va limpiando, eso hace que se derrita el maquillaje y que se quite más fácil. Y la manzanilla calma, porque vieron que a veces cuando uno se limpia medio que se irrita la piel. Bueno, entonces la manzanilla al mismo tiempo que limpia, calma la piel. Este bálsamo me encanta, no me queda muchísimo, así que cuando lo termine seguramente lo voy a reponer, porque me parece muy, muy lindo. Y realmente es como les digo, se funde en la piel y va retirando todo el maquillaje. Obviamente hay que enjuagarlo, yo después de eso limpio con una espuma o un jabón, porque obviamente hago la doble limpieza. Primero retiro con este bálsamo y después pongo el jabón específico también para la piel que hay de Esteloder. Con el jabón de Esteloder me retiro lo que queda, lo vuelvo a enjuagar y recién ahí después empiezo a aplicar las dociones y demás. Después, otros productos que me gustan mucho son estos de la línea, esperen que tomé algunos apuntes, porque no me acuerdo todas las cosas que tienen. También de la línea Night Repair. La línea Night Repair tiene, vieron que de Night Repair hay un montón de productos, ahora se los voy a mostrar, por lo menos los que yo tengo. Tiene un producto estrella que es el Cronolux Power, que es un producto que ayuda a producir colágeno, crear nuevas células en la piel y dar firmeza y elasticidad. Y tiene un triple péptido 32, que de día ayuda a proteger la piel de agentes externos y de noche repara. Entonces, esta línea Advanced Night Repair, que tiene este Cronolux, que ayuda a hacer todo eso, tiene varios productos. El primero de ellos y el más conocido es el Serum Advanced Night Repair, que es este, que es el Serum Archie conocido, que antes era solo de noche, ahora justamente se hizo de día y hace, tiene las cosas que le dije. Que es así, que es este Serum transparente, va de este color así, bastante espeso. Ahora les voy a mostrar una gotita. Y este Serum es un Serum anti-edad, que ataca los signos de envejecimiento de la piel. Las arrugas, la opacidad y la flaxidez. ¿Ven? Y es así, es súper hidratante, se absorbe muy bien y trabaja en profundidad. El otro es el que sacó después, la línea, es este, el Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate, que es este. Que si lo ven, bueno, ya viene en pump y es un poquito más denso, ¿ven? Y es como una versión concentrada del Serum anterior, que era este, ¿no? Entonces, es como que este es una versión concentrada de este. Entonces, si un día necesitan un shock de hidratación, se ponen este y se levantan con la piel divina. ¿Por qué? Porque este Serum, miren, tiene esa consistencia, es como más denso. Y tiene 15 veces más de, contiene 15 veces más ácido hialurónico que el original. O sea, que es realmente un shock de hidratación en la piel. Resetea la piel dándole ese shock que les digo de hidratación. Por ende, ustedes se ponen ese Serum a la noche, un día que están cansadas, que durmieron mal, o que tuvieron un día agotador, se lo ponen a la noche y a la mañana se levantan con la piel súper resplandeciente. Así que esto es espectacular. O si tienen una fiesta o un evento o lo que sea, se lo ponen la noche anterior y realmente les deja la piel muy linda. Después está el Under Eye, el Advanced Night Repair Eye Super Church Gel Cream. Esta es una crema, no es un Serum. Bueno, esta es una crema, pero que tiene así consistencia en Serum, ven, así, tiene esa consistencia como súper livianita. Y esta crema trata las ojeras, trabaja con la luz azul, da hidratación profunda y, bueno, y ayuda también a lo que es la inflamación, la hinchación, la hinchación de las ojeras. Y es una consistencia en gel muy, muy liviana, pero que es muy hidratante. Entonces yo, por ejemplo, este gel lo uso de noche, no me lo pongo tanto antes de maquillarme, porque me queda, deja como una película, no es graso, pero deja una película bastante más densa. Entonces, para antes de maquillarme, prefiero contornos mucho más livianos. Pero este, para la noche, es espectacular y realmente todo como trata la zona del contorno de ojos es muy, muy lindo y es súper hidratante. Después sacaron esta otra versión, que es, esperen que lo tengo acá, el Advanced Night Repair Eye Concentrate Matrix. Este es otra crema también para el contorno, o sea, son dos cremas diferentes, las dos trabajan sobre el contorno. Mientras que la anterior es de textura en gel, esta es más textura en crema, ¿ven? Tiene también, trabaja en la línea de expresión de las ojeras, sobre la hinchazón, puede usarse, bueno, tiene este aplicador de acero a diferencia del otro, que es frío. Entonces, esto ayuda como a descongestionar también cuando lo ponemos en los ojos. Yo esto lo suelo poner en la heladera, entonces después cuando lo saco, está bien, bien frío. Me lo pongo así cuando tengo por ahí los ojos hinchados y me ayuda muchísimo. Y se puede aplicar además en cualquier zona donde tengamos líneas de expresión. Yo a veces me pongo un poco así, que también en la frente, que se me marca esa línea y trabaja sobre esas arruguitas. Obviamente, cuando uso uno, no uso el otro, no se usan, porque sería como un desperdicio, ¿no? Entonces, no los uso los dos juntos, o uso este, o uso este. En general, a veces me pongo este y cuando tengo como los ojos más inflamados y quiero deshinchar y demás, y tengo ganas de hacer ese masajito, me pongo este con ese aplicador frío y es espectacular. Yo, como les digo, lo guardo en la heladera para que esté bien frío. Pero bueno, esos, hablando de lo que es la línea Advanced Nut Repair. Y después nos vamos a ir a la línea Perfectionist Pro, que es otra línea de Esteloder, que es esta. Y la línea, este es el Perfectionist Pro Rapid Firm and Lift Treatment, que tiene acetil-exapeptid 8. Entonces, esta línea, esperen que me estoy buscando los apuntes, porque no me acuerdo de todo. Esta línea es un lifting serum. Lo que hace es reconstruir, reconstituir y reconstruir y rellenar el aspecto de la piel. Es como que reconstituye la piel y rellena. Entonces, genera como un efecto lifting. La piel se ve radiante, como mucho más fresca e hidratada. Y este acetil-exapeptid 8 que tiene, penetra en profundidad y logra fortalecer la piel y como que darle fuerza y re-densificar. Entonces, eso es un poco el trabajo que hace este. Y después yo tengo también este, que es el Instant Resurfersing Peel, 9,9% de AHAs y BHA. Y este es muy bueno, hace como un mini efecto peeling, que entonces, este se aplica. Yo me lo pongo a veces en invierno nada más, una vez a la semana o dos, una o dos veces, no más que eso. Me lo dejo 10 minutos en la piel, lo enjuago y la piel queda como súper terza. Le da una luminosidad lindísima porque hace como un micro peeling. Pero hay que dejarlo 10 minutos y yo la verdad que no lo uso más de dos veces por semana. Y me encanta el efecto que le da la piel, queda súper radiante, súper linda. Entonces hago dos veces por semana este y después a la noche me pongo este, por ejemplo. Eso en invierno. En cambio, estos los uso durante todo el año. Los puedo usar invierno, verano, estos se pueden usar indistintamente. Pero los otros los uso, estos dos los uso solamente en invierno. Y bueno, esos son mis serums anti-edad de la línea de Esteloder. La verdad es que me gustan mucho. Hace bastante tiempo que los vengo usando. Voy alternando porque vieron que yo además uso otras cremas específicas que tienen ácidos un poco más concentrados y demás. Entonces como que voy rotando y voy alternando. Pero estos hace muchísimos años que los vengo usando junto con otras cremas que por ahí voy rotando. Pero hace mucho que los uso y me encantan. Y los vuelvo a comprar cuando se me terminan porque realmente creo que son unas cremas excepcionales. Cuéntenme si ustedes las conocen, si usan alguno de estos productos. O si usan alguna otra línea y bueno, y déjenme saber, así compartimos novedades. Bueno, les mando un beso y nos vemos como siempre en el próximo video. Chau, chau.